Me dejó llevar los mismos caminos que ellos llevaron. Que yo lo que tengo en la cabeza es por mis hijas y mis hermanas para ver si algún día salgan adelante. No quiero que queden igualmente como ellas murieron y que no quedemos así. Toda su vida ha trabajado. Limpia botas cuando era niño en Elías Piña. Guardián privado hasta hace un año cuando perdió el empleo. Ahora con suerte consigue alguna chiripa en el campo que le reporta tres o cuatrocientos pesos a la semana. Tres de sus hermanos se mudaron con su padre hace dos meses, pero aún debe mantener a dos hermanas, dos hijas pequeñas y a su mujer. Yo me siento raro. Yo a veces quiero hasta salir y no hay ni qué hacer. Se me meten pilas de pensamiento, pero que a veces Dios me capacita y me manda siempre alguien, ni siquiera que cincuenta pesos me da. Yo siempre me jodillo, le pido a Dios. No soy cristiano, pero siempre le pido. Ni las hermanas adolescentes ni las niñas van a la escuela. Por aquí no llegan los planes sociales del gobierno ni de alguna ONG. Bueno, primeramente que todas las casitas, una tarjeta de solidaridad y un empleo, que es lo que yo más necesito ahora. Son seis personas repartidas en lo que alguna vez fueron dos camas. La casa está construida de cingo jalata y pedazos de letreros viejos. No tienen letrina. Sin zapatos y con apenas ropa que les regalan. Comen cualquier cosa una vez al día, aunque con frecuencia se acuestan sin probar nada. Su esperanza es que este reporte lo vea el presidente de la república o alguien que le cuente sobre su existencia. Flor Ángel Grullón, NCDN.